Muchos fueron los barranqueños que no desaprovecharon la oportunidad para tomar su fotografía en el colorido puente del corregimiento El Llanito. Y es que este fue el resultado logrado por la buena acción de los dos creadores de contenido Tatán y El Jara, quienes apoyados por un comerciante local y la comunidad del sector dieron vida al lugar. Agradecidos con ustedes porque estuvieron desde un principio en esta labor, creyeron en nosotros y pues la idea es darle ese buen regalo a Barranca de Armeja. Esto es una gran iniciativa que tomamos El Jara y Experto en obra blanca a la 60, que nos ha suministrado en su totalidad la pintura. Y pues poco a poco vemos que la gente le gusta, que le atrae este tema y queremos continuar. De igual manera, vale la pena reconocer el apoyo que estos jóvenes brindaron a las dulceras del Festival del Barrio Las Playas, quienes prepararon las pinturas para embellecer la zona, pintando los bordillos, gracias a las donaciones hechas por expertos en Obra Blanca a la 60. Lo importante es que las mismas dulceras se empoderaron, que ellas mismas pintaron el sector. Nosotros realmente le mezclamos la pintura. Nosotros fuimos al Festival del Dulce, yo le dije a él, quédese acá y yo me voy para el cacique de mi patón y usted termina acá de realizar el tema y así nos rinde más el tiempo. Muy importante la comunicación que tuvimos con Nadie, una joven barranqueña que también se puso la 10 con el tema de recuperar este espacio. Ella fue la que nos contactó, las comunidades nos están contactando, diariamente estamos recibiendo mensajes. Estos jóvenes aseguran que las buenas obras continuarán realizándose en la ciudad, por lo que agradecen el apoyo de quienes deseen unirse a estas iniciativas.